...los primeros 45 minutos, el que marcó los 7, luego de Leonor de Trósperi que pisa la pelota, le queda a Morales, gran habilitación para Ramírez, que aguanta, espera y elige el lugar, a la izquierda de Navarro para el 1 a 0, cuando todavía había solo aquí en la Paternal. Primer tiempo, el equipo de Areca fue superior, quizá no en tantas situaciones, sin el trámite. Segundo tiempo, el ingreso de este señor, de Franco Niel, le dio la posibilidad al equipo de Trósperi de encontrar el empate cuando estaba con 10 ya, luego de la expulsión de Bogado, el centro en el córner de Overman, el anticipo en el primer palo.